Seguramente ya llevas un tiempo pensando en hacer ese viaje sola, pero todavía no te decides porque tienes miedo o tienes dudas. Y es completamente normal, pero en este video te voy a dar 5 consejos para viajar sola y no morir en el intento. Seguramente que cuando le comentaste a tu familia sobre viajar sola o a tus amigos no estuvieron muy de acuerdo o a lo mejor así fue en mi caso. Es normal que te llenes de dudas o miedos porque a mí también me pasó. La gente me decía todo lo malo que me podía pasar porque no recuerdo a nadie que me haya dicho te vayas bien. No sé, a lo mejor es mi entorno o nos pasa a todos. Bueno, en fin, si estás pensando en hacer ese viaje sola y todavía no te atreves, en este video te voy a dar 5 consejos para viajar sola y no morir en el intento. El primer consejo que te voy a dar yo creo que es bastante importante y es que evites las salidas nocturnas. ¿Con qué me refiero a esto? Es que obviamente puedes salir a un restaurante, puedes salir a comer, pero evita exponerte a lugares donde puedes encontrarte con gente por ejemplo borracha, alcoholizada, que se puede poner feo. Entonces es mejor que evites este tipo de situaciones. Evita caminar sola de noche por lugares solitarios. Evita los lugares solitarios y más bien trata de ir a lugares que estén llenos de gente y tranquilos. Evita los lugares demasiado hardcore. El consejo número 2 es que sigas tu intuición. Este consejo va muy de la mano del primer consejo y es muy sencillo. Si tú sientes que una persona o un lugar o una situación te puede poner en peligro, evita eso. O sea, si tu corazón te dice que evites a esa persona, que hay algo en esa persona que no te cuadra, evita a esa persona, sirve a tu intuición. ¿Para qué arriesgarse? Además que cuando viajas sola como que se te activa un sexto sentido. Por lo menos a mí me pasa que cuando estoy viajando sola como que estoy más alerta. Obviamente estás viajando sola, estás en un país que no conoces, no conoces a nadie. Tienes que estar completamente alerta, todos tus sentidos concentrados en el momento. El tercer consejo que te voy a dar es que no digas que estás sola porque, a ver, una mujer sola es un blanco fácil. Si alguien quisiera hacerte algo, ya sabe que nadie va a estar pendiente de ti, que nadie se va a dar cuenta. Entonces va a ser más fácil siempre. Lo que yo digo siempre es que alguien va a llegar o que estoy esperando a alguien o algo por el estilo. No sé, invéntate lo que quieras decir, pero no digas que estás sola por el amor de Dios. Pues el cuarto consejo es muy simple, pero muy importante y es que te comuniques todo el tiempo con tu familia, con tus amigos. Diles dónde estás, en qué hotel estás, con quién estás, para dónde vas, cuándo te vas. Todo, 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 todo. Porque si llegara a pasarte algo, tu familia por lo menos va a saber por dónde empezar a buscarte. A ver, aunque suene cruel, es importante que sepan por dónde empezar a buscar. Porque imagínate por un momento la situación que te llegará a pasar algo. Y nadie sabe dónde estás. Sería terrible. Entonces, por favor, di siempre dónde estás, con quién estás, para dónde vas. Toda la información. Y esto nos lleva al quinto consejo, amigos y amigas. Y es que se lo disfruten, se lo gocen, sin miedo. Láncense, salgan de su zona de confort, que les aseguro que les va a enseñar demasiado esta experiencia de viajar sola o solo. Yo siempre digo que es algo que todas las personas deberían hacer por lo menos una vez en la vida. Por lo menos a mí fue una experiencia que me cambió la vida. Bueno, a partir de ahí me gusta, me gusta, me gusta viajar sola, salir de mi zona de confort. Porque te vas a dar cuenta que sales de tu zona de confort. Y aunque de miedo al principio, vale completamente la pena. Eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya sido útil, sobre todo porque esa es mi principal motivación. Mi principal interés es enseñarles algo. Si te gustó, te invito a que le des like, por favor. Porque me ayudas mucho dando el like. Entonces, ¿ves a darle like? Le estás dando like. Like. Si les fue útil este video, díganme acá abajo en un comentario. Que sí, me sirvió el video. No, tu video es horrible. Pero díganme algo en el comentario abajo. Denle like, por favor, al video. Y suscríbanse si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete acá abajo porque voy a estar subiendo videos. Todas. Las. Semanas. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Y también síganme en mi Instagram que va a estar apareciendo por acá en algún lugar de la pantalla. Valeria en el globo. Chao. 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 Chao.